Gracias por ver el video. Es curioso porque no es tan reciente. Realmente el planeta hace siete meses, ¿no? Siete meses en los tiempos que vivimos equivalen a la eternidad. Y sin embargo, pues algo tiene este premio para empezar, que siete meses después consideran que eres el reciente premio planeta, ¿no? O el último. Una primera... No, no, pero es verdad que la gente dice recientemente, ¿no? Es decir, es un premio que por la razón que sea, que hay varias, ¿no? Y creo que todos las entendemos más o menos. Pues es un premio que tiene la capacidad de hacerse visible ante el gran público. Cosa que los premios literarios en general lo consiguen. Yo he tenido otros y he tenido otros premios literarios que creo que son importantes, incluso prestigiosos. Y su visibilidad, pues es muy inferior. Realmente de que, no sé, de que tú ganes el Nadal, pues no se enteran... Yo creo que ni la cuarta parte de la gente que se entera de que ganaste el planeta. Yo cuando gané el Nadal, pues bien, sí. Salí una vez en un telediario y había gente que me leía y demás. Pero es que los tres días siguientes a ganar el planeta, a mí me reconocía todo el mundo en todas partes. Que eso es una cosa que yo no había vivido jamás. Y que pensé que eso le pasaba, pues, a Leo Messi y gente así, ¿no? Luego lo que pasa es que la literatura es un asunto muy marginal en nuestra sociedad. Y afortunadamente eso pasa pronto, ¿no? Pasa pronto esa visibilidad, que es verdad que para el común de la gente, pues pasados tres días llegan otras historias y eso pasa. Pero en lo que es el mundo de los lectores, pues realmente el planeta consigue abrir una brecha muy importante. Y la experiencia, yo tenía ya una trayectoria y tenía unos lectores y creo que no me puedo quejar. Tenía muchos lectores y además muy buenos lectores. Yo sobre todo a lo que le estoy más agradecido es a la calidad de mis lectores, ¿no? A la calidad y la intensidad de mis lectores. Pero incluso un escritor así nota que con el planeta ese perímetro de los lectores se amplía. Y se ensancha incluso notablemente. A mí me han llegado muchas personas en los últimos meses, y no hace tantos, que gané el premio, que me han dicho, oye, yo no te conocía. Y me leí este, esta novela además, La Marca del Meridiano, forma parte de una serie, con otras seis, otros seis títulos. Y me viene gente que me dice, oye, yo no te conocía, y me he leído los siete. Es decir, que es una cosa, bueno, yo llevo muchos años publicando novelas en España. Llevo 15 años publicando esta serie. Mucha gente no se había enterado. Se ha enterado con el planeta. Bueno, llevo mucho tiempo escribiendo. Yo llevo 33 años escribiendo. Y no estoy exagerando las cifras. De hecho, mi primer premio lo gané con 14 años, con el primer cuento que escribí. Y desde entonces no he parado de escribir. Entonces, en 33, escribí poesía, la poesía la dejé. Porque no se me daba bien. Y creo que uno no debe perseverar en aquello que no se le da bien. Y lo que ha sido mi mundo, que es el mundo de la narrativa, pues tengo 20 novelas publicadas. 21 van a ser dentro de una semana. Pero tengo 42 libros, que serán 43. Es decir, porque también tengo relatos, ensayos, literatura para niños. Es decir, tengo... A mí, escribir y contar historias, pues realmente es mi forma de vida. Yo no me acuerdo ya de cómo era la vida sin escribir. Porque hace 33 años que no la conozco. Y cuando uno se dedica a la literatura, la literatura no es un pasatiempo. No es un hobby. No es una actividad que uno tiene. Yo he tenido otros oficios. Yo he sido abogado. He trabajado muchas horas en otras cosas. Incluso cuando yo trabajaba muchas horas en otras cosas, yo era esencialmente escritor. Mi mente en lo que estaba prioritariamente era en la novela que estaba escribiendo. Incluso cuando solo podía dedicar a la escritura de la novela una hora y media por la mañana, primera hora. O una hora y media por la noche. Incluso en ese momento mi cabeza solo estaba ahí. Sí, sí. Yo tengo más ideas y la vocación de que estos personajes lleguen hasta donde puedan llegar. Un guardia civil puede investigar crímenes hasta su jubilación. Bevilacua se jubilará en el año 2000... A ver, espera que lo calcule. Con la ley actual se calculará. En el año 2028 se jubilará. Por lo tanto, hasta el año 2028 lo puedo tener... Bueno, esto es la legislación actual, ¿no? Como el Consejo de Ministros cada semana retrasa un poco la jubilación. A lo mejor cuando le toque a él puede morirse con el tricornio puesto. La actualidad está siempre. Lo que pasa es que yo no la meto directamente. Porque yo creo que la literatura lo que debe hacer es intentar trascender el titular del día. El titular del día es muy intenso y es muy interesante. Pero uno no hace literatura con eso. Uno hace literatura con aquello del titular del día que en cierto modo intuye, y se puede equivocar en esa intuición, que puede perdurar o que puede tener un sentido más allá del día en el que eso es titular. Y está en todas mis novelas. En mi última novela está la crisis, están las tensiones territoriales, está la corrupción, está... Y seguiré estando, porque realmente esa es la sustancia de la que se alimenta esta sociedad. Esas son las coordenadas de sus conflictos. Y es de los conflictos y de la sustancia de una sociedad donde brotan también los criminales y la respuesta a los criminales. Me han traído mucha suerte contra pronóstico. Yo, de hecho, cuando escribí la primera novela y la llevé a editores en el año 95, la novela se publicó en el 98. Yo en el 95 tenía la novela y empecé a moverla y a mí me rechazaron la novela a seis editoriales. Y todos me decían que uno de los problemas, había varios según ellos, ¿no? Uno era que la novela policíaca en España no funcionaba, como me dijeron, y el otro era que mis personajes fueran guardas civiles. Que eran unos personajes que muchos lectores sentían un rechazo muy visceral, que iba a impedir que eso tuviera éxito. Bueno, pues es curioso que estos personajes, que en principio parecían tan poco propicios, no solo el éxito comercial, es que yo con esta pareja he ganado ya tres premios literarios. Cosa que es difícil, porque incluso hay países donde a la novela policíaca no se le dan premios literarios. O sea, el Nadal, el Planeta o el Ojo Crítico, que son tres premios literarios que yo he ganado en esta novela, no son premios de novela policíaca, son premios de literatura. Por ahí fuera, en muchos países con una novela policíaca tú solo puedes aspirar a ganar un premio de novela policíaca. Incluso en España no son muchas las novelas policíacas que han ganado premios. Y estos han ganado tres. Es una cosa que yo, sinceramente, me resulta... Gracias. 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 Gracias.